y básicamente lo que tengo aquí son las animaciones de mi personaje como veis mi personaje se puede mover en ocho direcciones en este caso es el personaje del gauntlet y en las ocho direcciones tiene tres fotogramas de animación para caminar en cada dirección y eso hace las tres líneas que habéis en el centro de 24 24 posiciones hay que decir que en esta en particular vale veis tres posiciones en esta dirección tres posiciones hacia arriba tres posiciones hacia abajo vale de tres en tres en esta en particular estoy guardando las posiciones del personaje en todas las orientaciones esto se puede hacer así que es relativamente más rápido o lo que se puede hacer es guardar sólo la mitad y hacer flipping que es si yo cojo una posición que está mirando hacia un lado y quiero hacerla del otro lado lo que puede hacer es pintar en modo flip esto cpc terera tenéis tenéis distintas funciones que pueden pintar un sprite del derecho y del revés para que un mismo sprite os valga para izquierda y derecha claro en este juego no lo usan por varias cosas porque el sprite cuando está mirando hacia un lado es distinto de cuando está mirando hacia el otro en uno muestra un escudo que lleva en otro no lo muestra vale entonces cambia las orientaciones pero básicamente yo si quiero hacer animaciones que es lo que hay aquí lo que tengo que hacer es pintar alternativamente un sprite y luego otro no es más que eso cuando yo tengo el personaje caminando hacia arriba yo tengo tres posiciones y lo que tengo que hacer con mi personaje caminando hacia arriba es pinto ésta y cuando se mueva a otro paso pinto ésta y cuando se mueva a otro paso pinto ésta y luego repito es así de sencillo tengo que ir pintando alternativamente un sprite otro sprite otro sprite otro sprite o lo que es lo mismo cambiando el sprite que pinto yo ahora mismo ya tengo mis entidades con un puntero a sprite si ahora quiero hacer esto lo que tengo que hacer es añadir un componente que vaya modificando ese puntero a sprite para que ese puntero a sprite cada vez sea un sprite distinto eso sería para hacer animaciones y es lo que vamos a hacer hoy la única cuestión con estas animaciones es que tenemos que tener en cuenta lo que sucede porque la animación en este caso depende del movimiento yo me muevo y según en qué dirección me mueva tengo que pintar una animación pintar otra y si me quedo parado no puedo seguir pintando la animación todo eso lo vamos a tener que tener en cuenta entonces lo normal es que de algún modo guardemos el estado en el que está la animación para que eso nos diga si continuamos en un mismo estado y por tanto hay que seguir con el siguiente fotograma de ese estado si hemos cambiado de estado para cambiar de animación vale queda claro bien todo esto se convierte automáticamente y de hecho ya nos genera un montón de cosas que tengo aquí en los assets vale veréis que el guerrero tiene una paleta y que nos va generando sprites sp warrior 00 01 02 todos con su tamaño hasta el 31 tenemos 32 posiciones del guerrero también están las mismas del fantasma y demás pero bueno de momento me voy a centrar en el guerrero exclusivamente pues teniendo esas posiciones yo tengo aquí en assets todas las etiquetas vale me he creado un montón de etiquetas globales una para cada posición y ahora lo que tengo que es crear mi sistema de animaciones que mi sistema de animaciones lo que tiene que hacer es tener en cuenta que movimiento está siguiendo mi personaje para cambiar el sprite simplemente lo que va a hacer mi sistema de animaciones es miro en qué estado estoy y cómo me estoy moviendo y cambio el sprite sólo eso no tengo que hacer más nada vale primera pregunta respecto a eso dónde pongo mi sistema de animaciones en qué orden detrás de quién antes de quién antes del render si vale está claro después de aplicar las físicas vale sería una opción razonable no porque así ya sé cómo se está moviendo y después de colisiones por qué por si acaso le pega una flecha y se muere bien podría ser una opción para hacerlo después de colisiones por si le ha pegado una flecha y se ha muerto en cualquier caso tampoco sería un problema como dijimos la semana pasada porque de un fotograma al siguiente si nuestro juego va a una velocidad decente vale si vamos a 5 fotogramas por segundo igual conviene que lo hagamos en un orden muy estricto porque se nos va a notar pero si estamos funcionando a 12 o 25 fotogramas que va bien de un fotograma al siguiente no vamos a notar mucha diferencia o sea que si se ha muerto en el anterior y en el siguiente lo detectamos y cambiamos tampoco pasará nada vale pero sí que es verdad que sí que queremos ver cómo se está moviendo para decidir cuál es la animación eso sí que más o menos lo tenemos claro qué velocidad está teniendo al final es la velocidad la que nos indica la dirección del movimiento y esa es la que nos va a decir qué sprite tenemos que poner de 8 posibles si lo hacemos antes de físicas no sabemos la velocidad ¿no? o sí ¿por qué lo pondrías antes de física? bueno porque por ejemplo al player el input es lo que le pone la velocidad a la idea correcto al player se lo pone el input y a los demás se lo pone la idea ¿y física qué hace? modifica las posiciones y puede cambiar las velocidades por ejemplo en las pelotas cuando chocas con algo lo que hace simplemente es cambiarte la velocidad que es lo que dejamos en su día por defecto podríamos no hacer eso es decir la física no tiene por qué estar cambiando las velocidades lo hace porque lo decidimos así al principio no tendría por qué podría calcular la colisión y que cada objeto decidiera si rebota o no y sería más razonable así que cualquiera de estas posiciones es más o menos razonable pero sí que nos interesa que el sistema vaya por lo menos detrás de las entradas como mínimo aquí seguro el sistema de animaciones como mínimo tiene que saber que ha pulsado el usuario para que según lo que ha pulsado tenga una velocidad u otra y como mínimo tiene que saber que ha decidido la IA para que haya cambiado sus velocidades si queremos ponerle animaciones a los personajes de IA podemos ponerlo detrás del de física si creemos que la física puede cambiar la velocidad como hace ahora y eso es relevante para la animación lo podemos poner detrás podríamos ponerlo detrás del de colisiones si como decimos la colisión cambia algo y eso es relevante es decisión nuestra nunca hay una decisión exacta cada sistema nosotros tenemos que decir cuál es la prioridad yo lo voy a poner aquí por ejemplo después del de física vale un sistema de animación mi sistema de animación para funcionar lo único que tiene que hacer es cambiar el sprite pero claro para cambiar el sprite necesitará tener algo que le diga cómo se cambia el sprite que que información necesitamos para que el sistema de animaciones pueda decidir qué sprite poner en qué sprite estamos y la velocidad solo eso si el jugador salta puede saltar bueno en este caso tengo estados porque mis estados van a ser las 8 posibles direcciones ahora mismo mi jugador se puede mover arriba, abajo, izquierda, derecha y diagonales y en cada movimiento tiene que elegir uno de los tres sprites los tres fotogramas del movimiento en esa dirección entonces insisto supongamos que me estoy moviendo hacia arriba qué información necesito para en cada momento cambiar de sprite cuando me muevo hacia arriba vamos a recordar el sprite anterior por ejemplo y la velocidad vale me estoy moviendo hacia arriba tengo estos tres sprites de aquí cómo puedo saber que ya he puesto un sprite y tengo que poner el siguiente qué información guardo para eso exactamente porque mis sprites recordemos yo los guardo en memoria como un array y luego se los paso a mis funciones para pintar como un puntero al inicio de ese array qué información guardo para poder replicar esta animación para poder poner primero esta luego esta luego esta qué información me guardo en mi sistema de animaciones la velocidad ya la tengo está en el sistema de física qué información guardo en el sistema de animaciones o qué información necesita el sistema de animaciones un array para cada dirección con los tres entonces yo lo que tendría sería esos tres sprites este es el warrior 00, 01 y 02 con lo cual tendría un warrior 00 el 01 necesito estos tres datos son mis tres fotogramas de qué tipo son estos datos qué es exactamente cada cosa son punteros por tanto cómo los tendría que definir si los pusiera en un array qué directiva le pongo delante para decir que quiero que me guarde eso en una posición de memoria de w esto es una lista básicamente un array con tres punteros el puntero aquí puntero aquí puntero aquí podemos guardar un puntero al inicio que es lo mismo que hicimos con las patrullas vale porque esto al final es idéntico a una patrulla tengo un punto otro punto otro punto tengo un sprite un sprite tengo que ir cambiando de uno a otro vale necesito guardar el puntero al inicio el inicio sería aquí ¿no? por ejemplo animuno vale lo pongo aquí puedo hacerlo así vale decidme ¿puedo hacer esto así? tengo que indicar de alguna manera que ha terminado porque a ver yo estoy poniendo esto y está muy bonito pero esto en memoria va a ser c5 d2 c7 a9 d2 ff y el puntero a la animación que está al principio puede ser ffa5 esto es lo que tengo en memoria ¿cómo sé que ff2 a5 es un puntero al principio y cómo lo distingo de los punteros a los sprites? porque si yo voy leyendo esto ¿cómo sé que esto es distinto a lo anterior? no tengo forma de distinguir son números todo en memoria claro yo lo pongo así y claro yo lo veo como humano sé que una cosa es distinta a la otra pero es el algoritmo que yo creé el que tiene que decidir esto de aquí es un puntero a sprite y esto es un puntero al inicio para poder volver a ponerme otra vez aquí en el primer punto ¿cómo lo hago para distinguir los punteros a sprite del puntero que me marca volver al principio de la animación? ¿cómo lo hago? ¿puedo guardar un byte que sea 00? ¿dónde? ¿aquí? ¿así? ¿esto funciona? ¿podría ocurrir que alguno de estos punteros tenga un byte a cero? bueno imaginemos que este este de aquí por ejemplo si yo hago estos sprites imaginemos que su tamaño de cada sprite es 256 bytes y casualmente este de aquí lo guardo en la posición 0040 estoy escribiendo mal este de aquí si el de arriba está en la 0040 este de aquí como son 256 bytes está en la 0041 este de aquí está en la 0042 y a continuación me viene un 00 y a continuación me viene el puntero aquí arriba ¿cómo distingo este cero de esos ceros? porque claro si yo digo cuando lea el primer byte si es cero he terminado cuando lea este habré terminado ¿puedo poner cc? ningún puntero puede ser cc de los anteriores ¿por qué? ¿por qué no puedo guardar un sprite en cc? porque es de la memoria de vídeo bueno si tu programa utiliza la memoria de vídeo estándar bien pero si usas un doble buffer o la cambias de sitio podría ser esto es un problema importante ¿vale? y hay que buscar una solución soluciones hay dos fundamentalmente hay dos soluciones una es la que descartamos en su día cuando teníamos las patrullas que es en lugar de tener en la patrulla almacenado un byte que me dice ha terminado la patrulla y el puntero al inicio tener un número de pasos es decir mi patrulla tiene tres y entonces que la entidad tenga un contador y cuando sepa que ha llegado al cuatro pues tiene que volver al cero eso sería una opción y entonces iríamos cogiendo los distintos punteros sería una opción la otra opción básicamente es poner aquí un indicador pero un indicador que sepamos que no se puede dar en los punteros de arriba como propuesta para poner un indicador que no se puede dar técnicamente en la memoria de lansta se puede dar cualquier dirección de memoria pero hay direcciones en las que es poco probable que las utilicemos en nuestros juegos o que en todo caso si las usamos deberíamos cambiar ese indicador pero la opción básica para mí de poner una dirección aquí que no vamos a utilizar habitualmente en nuestros juegos es esta un null pointer dos ceros es mucho menos probable que utilicemos la posición cero de memoria que que utilicemos ccc por ejemplo mucho menos probable podemos usarla vale nada nos lo impide pero rara vez vamos a escribir en cero cero normalmente ahí se suele guardar el vector de interrupciones no lo solemos tocar cero cero está bien vale así que esto sería una opción esto es una estructura de animación así podemos crear animaciones con todos los pasos que queramos marcando el cero y volviendo al principio igual que teníamos patrullas hasta ahora vale así es que esto podemos hacerlo ya me voy a crear un manager que son animaciones manuales simplemente y entonces puedo crear las animaciones tal como las tengo aquí y de hecho la voy a poner con su nombre porque lo que teníamos estaba moviéndose hacia arriba así mejor vale warrior walking up y entonces pongo dw y tengo sp warrior cero cero sp warrior cero uno y sp warrior cero dos a continuación null pointer y a continuación un puntero al principio esto es los datos de una animación primer fotograma segundo fotograma tercer fotograma null pointer para indicar que ha terminado la animación y puntero al principio así ya tengo una animación la voy a hacer global de momento para utilizarla a mano con esto ya tengo animaciones necesito eso sí para que esto funcione las etiquetas estas tienen que estar incluidas tengo assets el null pointer lo tengo definido en entity creo así que lo voy a definir components entity hs técnicamente esto son datos sin más debería compilar compila sin más hemos metido unos datos tenemos unos datos de animación esto es lo que ya vamos a utilizar estaría bien que esto lo visualicemos un poco para poder trabajar con ello y aquí viene bien cuando hacéis algoritmos viene muy bien que os hagáis esquemas porque cuesta mucho seguir lo que uno está haciendo ahora vamos a tener un array con nuestra animación nuestra animación tiene aquí un null pointer y uno más vale esto de aquí es un puntero anim aquí tenemos dos bytes dos bytes dos bytes dos bytes dos bytes estos dos bytes es un null null pointer que es el indicador de que termina la animación estos dos bytes es un puntero anim al principio y aquí tenemos en cada uno de estos un puntero a otra dirección de memoria a otra zona donde vamos a tener nuestros sprites vale esto va a ser el sp warrior 00 sp warrior 01 sp warrior 02 y seguir esto está así en memoria cada uno de estos es de 8 por 4 bytes si no me equivoco no sé si es 8 por 4 son 16 por 16 son 4 4 por 8 si 32 32 bytes cada uno de estos así que este de aquí va a estar apuntando a este primer byte este de aquí va a estar apuntando aquí y este de aquí va a estar apuntando aquí en nuestra animación así que tenemos la dirección de memoria de este byte la dirección de memoria de este byte la dirección de memoria de este byte 00 y la dirección de memoria del principio de la animación con esto ya tenemos una idea visual de lo que estamos haciendo así que cuando nos pasen un puntero a la animación tenemos que ir situando aquí nuestros hl nuestros de nuestros ix para decir qué es lo que vale hl qué es lo que vale de qué es lo que estoy haciendo exactamente vale tengamos en cuenta por ejemplo que esto deberíamos verlo como direcciones de memoria nuestra animación bueno lo he borrado pero lo debería dejar nuestra animación esto puede estar por ejemplo en la dirección 4000 y esto de aquí abajo los sprites pueden estar por ejemplo en la 8000 si los sprites están en la 8000 quiere decir que aquí tenemos guardado 0080 aquí tendremos teniendo en cuenta que son 32 bytes 20 80 y aquí 40 80 vale ya tenemos un mapa más aproximado de cómo esto está en memoria esto esta visualización nos permite razonar mejor sobre lo que vamos a implementar ahora nuestras entidades necesitan de alguna manera poder tener la información esta de aquí cómo metemos en una entidad la información que hay aquí para que pueda hacer sus animaciones qué tiene que tener una entidad para poder recorrer esto para poder decir ahora me toca poner este sprite ahora este ahora este qué ponemos en la entidad un puntero a la animación al principio de la animación vale querremos un componente de animaciones voy a poner aquí mismo componente de animaciones qué datos pongo qué datos pongo en mi componente de animaciones para poder hacer este recorrido un puntero y el puntero a dónde apuntará parece razonable ¿no? a la posición actual de la animación ¿sí? animpointer con eso en principio tengo suficiente para empezar ¿no? vale me voy a coger mi animpointer me voy a venir aquí abajo y esta es mi definición de entidad que ya vimos la semana pasada y voy a añadir un puntero animación lo he hecho antes del render arriba en mi descripción pues aquí animation puntero de momento pongo un null pointer y esto tiene que ser animation pointer claro el puntero a la animación lo tengo que inicializar de alguna manera se lo tendré que pasar como parámetro ¿vale? así que para pasarle como parámetro un puntero a la animación tendré que ponerle aquí puntero a la animación por ejemplo le pongo un animptr ahora ya no tengo nueve parámetros ahora tengo diez tengo que validar con diez parámetros y este va a ser el animpointer animpointer ¿vale? paso un puntero a animación ya tengo un animpointer bien necesito ponerlo aquí también en mi descripción de la entidad componente de animación y como ya sabemos esto me viene muy bien porque yo ahora no necesito saber el número que ocupa ni nada o sea que anim pointer l y h y ya está ¿me habéis visto que rápido añado mis dos constantes? con lo que tengo ahora me falta aquí abajo que tengo mis componentes mis tipos de componente voy a añadir un componente animación lo voy a hacer aquí este va a ser animación este de aquí es render y ahora tengo una cosa más que vosotros no habéis visto que es esta de aquí tengo una enumeración de ides de componente ¿por qué tengo una enumeración de ides de componente? ¿para qué me puede servir una enumeración de ides de componente? para cuando hago el add me podría servir pero para eso ya estaba utilizando los tipos además fijaos que hago una cosa en esta enumeración me añado al final uno que se llama num components que simplemente lo añado al final porque claro si este es 0, 1, 2, 3 este es 4 y es el número total de los que hay son 4 bien esto sirve para el sistema que habéis visto de componentes aquí aquí defino mi tabla de componentes que no es más que la definición de todos los arrays de punteros entonces en mis arrays de punteros lo que tengo es que cada array es de maxentities y tengo tantos arrays de punteros como en un component saya acabo de añadir un componente más y automáticamente se añadirá un nuevo array de punteros sin hacer nada uno más y estos punteros son entity component no sé cuántos vale y lo que hago con esto que lo veis lo vais a ver aquí abajo con cosas como esta cojo el número de componentes es que aquí por ejemplo veréis que el input que tengo en get component pointer en hl recibe en a el component id el id y esto para que sirve pues es muy sencillo yo tengo un array de componentes de punteros a tipo ia tengo a continuación un array de punteros a tipo física a continuación ahora voy a tener un array de punteros a tipo animación son arrays consecutivos en memoria entonces el id de componente está asociado automáticamente a la posición que ocupa el array el array 0 el array 1 el array 2 y eso me sirve para que cuando quiero pedir un puntero a ese array quiero el array 0 el array 1 el array 2 y así ya no tengo yo que estar añadiendo nuevos arrays se crean solos por el número de componentes y utilizo el número para decir quiero el 1 quiero el 2 quiero el 3 directamente así mi sistema cada vez que quiero un array nuevo de punteros añado un tipo y ya está ya tengo un array nuevo de punteros sin más vale visto esto en el entity sí que tengo que hacer un detallito porque todavía lo he dejado hecho a mano para que también lo veáis esto que hacíamos antes ahora como le tengo que pasar un parámetro ya no puedo usar el col nz que tenía antes porque tengo que hacer dos cosas tengo que hacer un lda del id y a continuación llamar al add básicamente eso me selecciona el array al que quiero añadir y la llamada añade a ese array porque uso el mismo add para todos lo que cambia es que componente es el que tengo que añadir vale como esto todavía está manual que esto debería de hacerse automático lo voy a hacer añadiendo uno más en el número 3 para animation de hecho veréis que los demás están copiados y pegados porque aquí se ven cosas como esto copipaste es malo tomad nota copipaste es malo ¿vale? esto evidentemente igual que todo lo demás que os digo esto está para cambiar ¿por qué? porque si aquí solo cambian los datos y yo puedo comprobar esto es muy sencillo yo estoy cogiendo el primero y compruebo el segundo y compruebo el tercero y compruebo esto se crea uno un vector un array donde tiene los datos del primero el segundo el tercero quién son y qué datos son y solamente haces un bucle coges primero cuadra llamo al primero cojo el segundo cuadra llamo al segundo y haces un bucle ¿vale? pero lo he dejado así para que lo veáis para lo que os digo siempre esto lo hace uno a mano primero y cuando a mano estás viendo que esto se repite dices esto hay que hacerlo mejor después de haberlo hecho a mano ¿vale? bien técnicamente esto debería de funcionar o no ¿vale? entity ase 19 nos da un error de missing y lo da aquí ¿por qué? ¿él? magia vamos a ver no algo hemos liado y eso tiene que ser en algo que hemos tocado en este punto H ¿sí? ¿sí? vale aquí tenemos un problema que hemos hecho esto y no lo hemos pero no nos ha dado el error ahí ah vale es el default el que ahora está fallando ese es el error que nos está dando porque hemos metido un parámetro más y el default no tiene uno más eso es vale podríamos haberlo visto en el LST si hubiéramos ido al LST nos habría salido el error que está justo en el default vale hay más errores pero ahora ya es game S y efectivamente este sí que es el que yo esperaba que aquí sí que nos está diciendo en las entidades que creamos que no les hemos puesto el nuevo parámetro que el nuevo parámetro es la animación que tenemos que poner vale en principio animación solo vamos a darle al personaje así que todos los demás de abajo le ponemos un null pointer a la animación directamente y el personaje sí le vamos a poner una animación esta warrior walking up esto lo hemos hecho en animations.es lo que podemos crearnos es un una cabecera animations.h.es y ahora la cabecera la incluimos en el game con esto ya podemos pasarle la animación es cerrado que no debía vale de warrior walking up aquí vale ya tenemos los datos puestos le ponemos a nuestra entidad jugador el warrior walking up los demás sin animación para empezar con lo más básico como siempre hacemos únicamente ya compila deberíamos de comprobar como siempre no sólo que compila sino que aunque no estamos haciendo nada no hemos roto nada que ya vemos que es fácil romper cosas sin querer por supuesto vale esto funciona lo hemos bajado de velocidad pero funciona vamos a ponerle una velocidad un poco más tipo la mitad que no vaya a tope pero le ponemos la mitad así más o menos lo vemos a una velocidad decente funciona vale ya tenemos las animaciones ahora hay que hacer el sistema de animaciones que el sistema de animaciones es básicamente cojo una cojo otra y voy poniendo que deberíamos hacer como primera aproximación a nuestro sistema de animaciones vale voy copiando un sistema y decidme que sería lo mínimo que puede hacer nuestro sistema de animaciones para mostrar funcionamiento lo mínimo cambiar el sprite de la entidad basándose en los que tiene guardados eso sería lo mínimo coger el sprite de la animación contenido en la entidad a ver que más cosas me decís cambiar el sprite vale cambiar el sprite sería lo más básico ¿no? sistema de animación esto lo voy a cambiar todo a animation vale nuestro sistema va de animación en el init debería de coger como veis ahora yo en el init llamo a pedir el getArray siempre llamo a manComponents porque ahora todos los arrays de punteros están en components pero le tengo que decir de cual quiero y estaba diciendo AI pues ahora animation animation no sé si he puesto animation o animations bueno el que sea por cierto a todo esto tenemos un pequeño problema y nadie me lo ha dicho ¿el? ¿el null pointer? ¿dónde? si por defecto le doy el valor null pointer es el que tenemos ahí también pero lo que puedo hacer es que cuando alguien tiene null pointer en la animación no uso animaciones o no lo añado al sistema de animaciones que básicamente es lo que nadie me ha dicho aquí como sabe que lo tiene que añadir al sistema de animaciones aquí el entity si os fijáis cuando he hecho esto fijaos lo que he hecho he hecho un and para ver si tenía componente de animación pero le he puesto a alguien componente de animación en el tipo no he puesto a nadie componente de animación esto no se va a cumplir y por tanto no se va a llamar aquí ¿vale? que es lo que va a pasar aquí yo aquí si no le pongo componente de animación a mi personaje no se va a llamar así que tendré que poner un cmp animated por ejemplo bueno lo dejo en animated y ya está le llamo un default más animation y así le pongo a mi entidad que tenga las dos cosas lo que tienen las entidades default más el bit de animación si no le pongo el bit de animación a mi entidad en el tipo no se va a añadir al vector de punteros a entidad con animación que es lo que estaría pasando ahora como no se añadiría luego cuando llegue a las animaciones nadie tiene animaciones no haría absolutamente nada el sistema de animación las demás aunque tengan null pointer no van a estar añadidas al sistema de animación vale sistema de animación como decía pido que me den el puntero al sistema de animación y me lo guardo que es lo que he estado haciendo siempre en los init llamo a init me guardo el puntero con el puntero recorro las entidades y ahora vamos a todo esto me sobra porque esto es de IA vale ya tengo mi mi loop básico mi loop básico puntero a mi sistema de animación a todos los punteros de animaciones y lo que voy a hacer es como siempre no hago un loop se lo hago a la primera y única que tengo le voy a cambiar el sprite a la primera ¿si? para ver que mi sistema funciona cuando estoy haciendo esto ¿qué estoy haciendo realmente? pensad en este diagrama que he puesto aquí ¿qué es lo que cargo en DE cuando hago esto? ¿el? ¿el primer puntero de animación? no ¿a dónde apunta HL? no apunta una entidad HL tengo otro array que no está aquí que es el que apunta HL y este es el array de vale esto pongamos que está en otro sitio por ejemplo en 3000 me lo invento ¿vale? pero pongamos que está ahí esto es un array de entidades con animación en el que tiene que haber un null todo esto es null también y aquí tiene que estar un puntero ¿a quién? ¿qué tiene que haber ahí? tiene que haber aquí un puntero a la entidad jugador esto tiene un puntero a la entidad jugador que estará además en otro sitio pongamos que está en 5000 esto es un puntero a la entidad jugador eso es lo que estoy cargando un puntero a la entidad jugador porque tengo un array de entidades que tienen animación y en la entidad jugador por ahí está el componente de animación en la entidad jugador pero lo que estoy cargando en DE es un puntero a esa entidad y de ahí lo cargo en IX de modo que ahora cuando llego aquí abajo en IX tengo un puntero a el player vale si tengo un puntero al player ¿qué puedo hacer para cambiarle al player su puntero a sprite? hemos dicho que vamos a hacer lo más sencillo posible y lo más sencillo posible es empezar cambiándole al player el puntero a sprite sin más sin revisar ninguna otra cosa le cambio el puntero a sprite por el que tenga el puntero a animación yo voy a ser más sencillo todavía le voy a cambiar el puntero a sprite por uno fijo si os parece ¿no? ¿cómo le cambio el puntero a sprite por uno fijo? era a mim ptr ¿no? vale ¿y qué meto ahí? vale puedo coger por ejemplo así a lo bruto y me cojo el warrior uno por ejemplo o vamos a poner uno que sea más raro para que no se note por ejemplo el warrior 30 ¿cómo cargo el valor bajo del warrior 30? tengo que cargarlo antes en un registro no es necesario podría hacer algo como esto y luego aquí cargar EID ¿no? pero hay una forma de cargar de un valor de 16 bits solo 8 más bajos o más altos y es poniendo esto de hecho yo particularmente siempre me lío no sé si estoy cargando el valor más bajo o más alto cuando pongo el menor o el mayor pero bueno ahora lo comprobaremos con esto teóricamente meto en el puntero a sprite de la entidad en sus valores bajo y alto el SP warrior 30 si ahora engancho el sistema cuando coja el puntero de la entidad le cambiará por warrior 30 y yo tengo que ver ya la entidad con su valor número 30 que el warrior 30 es este de aquí creo ahora tengo como un bucle infinito tengo un JR sí pero no es un bucle infinito porque estoy recorriendo este vector de aquí no este no ese vector de ahí arriba ¿vale? el de las entities lo estoy recorriendo y teóricamente solo tengo al jugador en ese vector de entities teóricamente ¿vale? ¿funcionará esto o me falta algo? me falta cargar en la entidad del puntero no, no me falta eso primero esto que he hecho ¿qué es? porque yo lo he hecho y me lo habéis dado por bueno he cambiado el puntero de la animación no el puntero que se usa para pintar el sprite y de hecho este cambio que he hecho es una guarrada porque he metido un puntero a sprite en un puntero a animación no es lo que quería ¿vale? para empezar esto debería de ser el creo que como lo tenía sprite ptr spr creo que es sí creo que es sprl y spr high ah eso es pspr puntero a sprite correcto ahora sí eso es lo primero lo segundo ¿este código se va a llamar? no ¿por qué? no está en el update podría ser más específico no está en el update del game entre otras cosas pero es que esto he creado un sistema y todavía este sistema no es llamado por nadie ¿vale? animation system ¿vale? esto lo guardo como animation punto h punto s y ahora animation punto h punto s tiene que ser llamado por alguien tengo que llamar al sys animation init y tengo que llamar aquí a al sys animation update en el orden que había decidido ¿sí? y para llamar a esto tendré que incluir el sys vale ahora sí bueno aquí había era man animation sys animation da igual ¿será suficiente con esto? ¿esto va a ser suficiente? ¿o va a explotar todo? caras dudosas ¿eh? no está mal ¿no? hemos cambiado el sprite con nuestro sistema de animaciones ahora como el sprite se queda cambiado todo el tiempo pues bueno tenemos otro sprite simplemente luego el sistema de animaciones se está llamando está funcionando recorre el array nuestro array se añade no le cambia el puntero a nadie más todo eso está bien tenemos el mínimo que esto es lo que os he dicho siempre que hagáis empezamos haciendo el mínimo y muchos cuando os he preguntado por el mínimo me decían cosas más difíciles que lo que he hecho yo hay que empezar haciendo un mínimo absoluto que de hecho me he pasado porque he hecho el recorrido ¿vale? como ya lo tenía hecho del sistema anterior lo he dejado pero he hecho el loop podría no haber hecho el loop y directamente coger una entidad a la primera y ponerle sprite y correr ya está pero tengo el loop que ya lo tenía hecho de antes ahora sí que es cuando ya me tendría que plantear aquí el voy a hacer el sistema de animaciones este trozo para que ahora coja una y si no es el null pointer se la ponga de puntero de sprite y después pase a la siguiente se la guarde en el puntero de animaciones para que la siguiente vez cojamos la siguiente y repita y repita